El país en el que crecí era un país sin libertad, con mucho silencio. Yo me crié en los años 70 y eso significa que me crié en una Argentina violenta, en una Argentina intolerante. Creo que avanzamos y no siento que estemos en un país con esos grados de violencia, pero al mismo tiempo sigo viviendo en Castelar, pero este es un Castelar de puertas cerradas. Mi ideal de país es un país donde seamos capaces de convivir aunque pensemos diferente. El país con el que yo sueño es un país donde mis hijos estén mejor que yo y mis nietos mejor que mis hijos. A mí me gustaría mezclar, mejor dicho, lo que se está viviendo hoy con el tema de los avances tecnológicos y el crecimiento que tuvo el mundo con un poco lo que vivíamos nosotros cuando éramos chicos y no vivir un poco con esa inseguridad que se vive hoy en día. Creo que mi principal aporte, como el de cualquiera de nosotros, es trabajar honestamente. Yo lo que trato de hacer es un poco, desde el punto de vista deportivo, o sea, de lo que es mi profesión, tratar de inculcarles un poco a los chicos los valores que fui aprendiendo con el deporte. Yo siento que tengo una vocación de servicio, como la tienen los bomberos, como la tienen los médicos, como la tienen los docentes, como la tienen todas las personas que trabajan para el otro. Y mi lugar es la política, porque entiendo que el mejor lugar para transformar la vida de millones es desde un gobierno.